El grito, el grito, un grito Lositerados El grito El grito El grito ¡Gracias! 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 Le sigo con los de aquí otra Yo no te pido Mi amor es mi caridad ¡Gracias, camariente! ¡Yo soy Carlos de esquina! ¡No abierto! ¡A vos, los clientes! ¡Los clientes! ¡Cantando a todos los lugares que nos escuchan! ¡Los clientes de Sinaloa ¡Anda gracias, camariente! ¡Los mantenidos, en marcha, Descidra, para su tierra ¡A lo que yo se dedico! Traigo cerquita muerte Y yo me vacío por la sierra Chugas y la chelías Y si dicen que hay poca Lo busca la policía Se viene para Chicago Para ver qué suspiros Los que allá me persiguen Por la invasión me he previsto De mi baila me comparen Si es que hay algo en lo brinco Lo brigo nunca La mayoría son fascistos Y yo trae un cuerno gordito Y una suerte muy buenita De mi piel tiene el camino Y mi brillo me quita Si me ven un abierto Luego una muerte bonita Vivo cerro de tus sueños Vivo del norte y oriente En corrupción me peor Te rue les salvo el debo Corrió el corazón Le heurez está el sur Porque confía en la gente Si algo le quiere entrar Y en peligro de la costa Antes del hombre formar Siebra no se llega a la costa Más de tu reto y cubrir Muy pronto caiga la costa Más de tu reto y cubrir